Hola, me llamo Marta. Muchos de vosotros nos preguntáis los distintos grupos de sillas de seguridad que existen y cuándo debéis cambiar al peque de silla. Así que hoy os vamos a enseñar las diferencias que hay entre los distintos grupos para que podáis elegir la silla que mejor se adapte a vuestro peque. Vamos a empezar por ejemplo con el grupo 0. Aquí tenemos un portabebés que se puede utilizar desde el nacimiento 40 a 85 centímetros y un máximo de 13 kilos. Este tipo de sillas siempre van a contramarcha. Aquí por ejemplo podríamos usarla para un peque de hasta 18 meses, aunque tenéis que tener en cuenta que las edades que os vamos a ir indicando en este vídeo son orientativas, ya que va a depender del percentil de vuestros peques. Aquí por ejemplo, el límite de uso sería que la cabeza sobresalga de la parte superior de la silla o que se alcancen los 13 kilos de peso. Las sillas grupo 01 pueden usarse hasta 105 centímetros y también desde el nacimiento. El peso máximo serían unos 18 kilos. Este tipo de sillas traen los reductores para que se pueda usar desde el nacimiento y más o menos la vamos a poder usar hasta unos 4 años. Las sillas que abarcan hasta grupo 2 pueden usarse hasta aproximadamente 125 centímetros y de peso 25 kilos o en el caso de esta, por ejemplo, incluso hasta los 32 kilos. En este tipo de sillas podrán viajar los peques hasta 6 u 8 años dependiendo de su peso y altura. También existen sillas que abarcan más grupos como es el caso del grupo 0, 1, 2 y 3 que se puede usar desde el nacimiento y el 1, 2 y 3 que no se puede usar desde el nacimiento pero también sirve hasta 36 kilos y metros 35. Recordad que desde Alibb siempre os vamos a recomendar que elijáis una silla en la que vuestro peque pueda viajar a contramarcha el mayor tiempo posible. Espero que os haya gustado este vídeo y cualquier duda que os haya quedado no dudéis en contactar con nosotros.